Se ha detectado una amenaza. ¿Vieron la imagen de recién? Bueno, esa imagen me da para pensar. Y mi teoría es la siguiente. Sabemos que durante la cuarta temporada, dos de nuestras computadoras más diabólicas volverán a Lower Decks. Una es Peanut Humper y la otra es Buddy. Así que, si yo tuviera que especular por el ataque a los Klingons, sería Peanut Humper. Pero tampoco descarto que sea Buddy. Déjamelo en los comentarios y te leo.